¡Feliz Navidad, familia! Hola, mi querida familia. Están en la ternura y esperanza de esta bella época que espero que llegue a vuestros corazones, lleno de amor, paz, alegría y tranquilidad. Tal vez, o casi nunca, les dije esto antes, pero hoy me siento con la necesidad de decirlo. Tal vez vosotros no sabéis lo mucho que os amo y que a pesar de la distancia, siempre están en mis pensamientos, que nunca me dejaron sola en mis malos momentos, de tristeza y de solucción. Siempre cuento con vuestro apoyo. Cuando más las necesito. Cada vez que tropiezo siempre estéis ahí para levantarme y ayudarme. Si estoy triste, siempre me sacáis una sonrisa. Sois mi gran familia. Solo quiero que paséis unas buenas fiestas de Navidad. Os lo merecéis y que no os preocupéis que pronto estaremos juntos. Mis amores, Feliz Navidad. Mi gitano, mi María, Ángel, Nain. Os amo y siempre lo haré. Sois mi gran familia.